Acompáñenme el segundo día de la uni Pues Son las Nos levantamos a las 6 Porque hoy entramos a las 8 de la mañana Y Pues Vamos a las 6 y media Nuestros cálculos Vamos bien Vamos a llegar a tiempo Pero no sé No hay ningún carro No hay nadie Ni gran No se encuentra No tan Se encuentra muy Muy retirada del centro Y pues Tengo que agarrar un autobús Una pecera Que va para el centro Voy al centro Y del centro me voy a la uni O sea son dos peceras que voy a agarrar Y pues digamos que Me haré una hora Por mucho A llegar a la uni Hoy es el segundo día Pues Inscríbanme en la cuenta En el primer video Voy a estudiar a mi Acompáñenme a ver qué pasa Pues ya estábamos aquí en el autobús Ya había tardado 15 minutos Y yo estaba preocupado Porque ya eran casi las 7 de la mañana Y yo entro a las 8 Y pues ya iba aquí en el autobús Y estaba más preocupado Porque el nombre de mi casa Al centro me hago más de 20 minutos Y yo estaba con el peces en la boca Pero la ventaja El autobús iba muy rápido Y llegamos casi a tiempo Pues aquí ya estaba Aquí ya casi llegando al centro Pero dije no Mejor me bajo antes Para pasar por la pecera Pues aquí ya iba caminando Bien feliz Porque Tenía que cruzar a otra calle Para que Agarrara otra pecera Para la unir Pues aquí ya iba Bien feliz Pero un señor Me vio grabando Y me dijo buenos días Y yo me quedé ¿Cuánto? Buenos días Al principio me paniqué Porque dije Ay no mami Va a pensar que soy bien grosero Pero no Pues allí iba una pecera Y yo estaba Corre, corre Porque me iba a dejar Bueno el chiste Al final del día me dejó Y como llevaba tenis blancos No quería que se enfociara Pero bueno Pues corrí Como no se imaginan Pero No alcancé La pecera Bueno Espere otros dos minutos Y ya paso a la pecera Y aquí ya iba a la pecera Y ya iba para la universidad Pero El conductor se me quedaba Viendo de que ¿Qué onda cosa se ve? Después Pasé a la borrara Por un Lugur Porque no andé Seguí ni nada En la primera Y aquí ya estaba Entrando a la universidad Y ya estaba bien preocupado Porque Ay no manches Imagínense que no Que no pase Cuatrimestre Y ya se está Con el ejercicio Un poquito Pero yo Ya saben Después me fui al baño Pues a A verme Como estoy Y así es que Ya estaba en el salón Ya estaba Pues para tomar la clase Llegó el profesor Y pues todo tranquilo Y pues ya saben Y si te gusta este video Dale like Comenta Y comparte Y recuerda Yo soy Corona Y nos vemos Para el próximo video ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.